Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos acá en un nuevo micro de Aten Capital con la compañera Sandra Sepúlveda, Secretaria de Nivel Medio de Aten Capital. Buenos días, compañeros, compañeros. Ayer hemos asistido a una multitudinaria marcha que fue votada en la Asamblea de Neuquén Capital en rechazo de la reforma educativa. Entregamos las notas de rechazo que también realizaron las distintas instituciones. Nos acompañaron los estudiantes que masivamente se están organizando en sus escuelas para rechazar esta imposición de la reforma. Y por sobre todo, se conforma una comisión para trabajar justamente en contra de la reforma. Y además tenemos el plenario de delegados que se va a realizar mañana. Y vamos a continuar organizándonos en los distintos niveles para ir en contra de la reforma educativa. Y se ha llegado a la derogación de la resolución 1638 que atentaba contra la dignidad e iba en contra incluso de nuestra Constitución con respecto al derecho a defensa y la igualdad ante la ley. Además, la conducción provincial se ha visto obligada a derogarlo porque eran ellos justamente los que llevaban adelante este tipo de acciones en contra de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, muchas gracias Sandra. Y bueno, seguimos luchando junto a toda la comunidad. Llamamos que esto se reproduzca en el resto de la provincia también. Vamos contra la reforma educativa en defensa de una escuela que enseña. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.